Paloma Rocasolano sufre las consecuencias del último dardo de Jaime Peñafiel. Paloma Rocasolano, según las últimas informaciones, está sufriendo una fuerte crisis provocada por los ataques que está recibiendo Leticia. Paloma Rocasolano está atravesando un momento delicado después de los últimos ataques que ha lanzado Jaime Peñafiel. El periodista ha acusado a Leticia de haber tenido un comportamiento poco honesto con Felipe, asegurando que conocía muy bien a Jaime del Burgo, ex marido de Telma Ortiz. Lo peor es que también ha insinuado que la reina no es madre de la princesa Leonor, un dato que ha revolucionado el país. Paloma Rocasolano ha decidido pasar unos días en Zarzuela para apoyar a Leticia, quien también necesita ayuda. Paloma ha terminado sufriendo las consecuencias y el medio mercado se asegura que está sufriendo una fuerte crisis. Esa es una de las razones por las que se ha refugiado en el palacio de Felipe VI, pues el rey apoya firmemente a su mujer. El dardo de Jaime Peñafiel ha hecho saltar las alarmas, pero todos los periodistas importantes apoyan a Leticia. Lo último que ha contado no se sostiene por ningún sitio y sus compañeros piensan que ha traspasado los límites. Tengo una fuente fiable. Dicen que Leticia tenía problemas para quedarse embarazada, empieza diciendo Peñafiel. Yo sé que ella iba a Valencia, donde trataba de problemas genéticos. Su hermana Erika cedió sus óvulos a Leticia para que pudiera embarazarse, asegura. Los datos que ha trasladado Jaime Peñafiel no cuentan con la aprobación de ningún periodista. Ninguno de sus compañeros ha respaldado su teoría, pero es inevitable que se habla del tema. Es justo lo que ha hecho que Paloma entre en una crisis personal, pues se ha removido un tema delicado para ella. Erika falleció hace 17 años, una pérdida que todavía le sigue pesando a Rocasolano, como es normal. Por eso que alguien cuente mentiras sobre ella le provoca tanto dolor. El diario El Nacional confirma la crisis personal que está viviendo y añade que pasará una temporada en Zarzuela. Mientras tanto, Peñafiel sigue lanzando dardos. Erika tenía pasión por Leonor y Leticia, incluso le prohibieron que fuese a la Zarzuela. Por ese motivo perdió la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!